Quisiera yo saber que no se vivió Va a ser lo que se tome todo el que yo Porque por eso vivo como vivo A ver si ya sin vino la olvido y me la pongo Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me digo ahorita vengo, no me tardó Y todavía les veo bañado con mi llanto Por eso es de noces de veredicto Soy un desconocido, soñé un montón de ventas El asunto a chielas más, soñé encerrado Miradurote al rey lato, rubiado en el rey lato Por eso es de noces de veredicto Me hiciste tu vida Por eso es de noces de veredicto La llevo a ti en mi pecho bien clamada, por eso explico en que hacer el vino, que manda una botella, me vino envenenada. Por eso desde entonces me he perdido, soy un desconocido, soy un montón de pernas, las mochilas paso y encerrado, mirando a tu alrededor rodeado de proteñas. Quisiera yo saber quién hace el vino.